Ellas también son protagonistas de Vendimia, estamos transcurriendo una época muy muy especial para nuestra provincia y tenemos el gusto de recibirlas a la reina y mi reina de adultos mayores. ¡Bienvenida! Estamos con Míri Cagón y además con Susy Di Stefano de la Valle. Chicas, bienvenidas. ¡Muy bienvenidas por venir a recibirlas! Muchas gracias. Bueno, ya terminando este mandato. No, comenzando. ¿Comenzando? Ah, bien, ya. Hace unos días, 7 de febrero. Pensé que estaban terminando. Bueno, entonces con las emociones a flor de piel. A flor de piel. Sí, hermoso. La verdad que es una experiencia, vivir esto es una experiencia muy linda, tratar de representar, porque esto no es un concurso de belleza. No, por supuesto. Es solamente representar al adulto mayor, de que se le dé la trascendencia que se tiene que dar al adulto mayor, que se le dé espacio, hablar también sobre los chicos que tienen que darle más importancia al adulto mayor, así sean los hijos, los nietos, que necesita mucho el adulto mayor. No marginarlos, no discriminarlos, incluirlos. Sí, sí, incluirlos. Y acá esta institución, que es la de adulto mayor, tiene muchas cosas para ofrecerle al adulto mayor. Hay muchas actividades, tango, folclore, muchas actividades para que se sienta bien el adulto. ¿Ustedes se presentaron presentando a un centro de jubilados? Sí, yo me presenté, me presentaron con los jubilados de Junín. De ahí pasé a ser del departamento de Junín y después por la provincia. ¿Y en tu caso? Yo lo mismo, por la jefatura de adultos mayores. Claro, en tu caso de la Valle. En el caso, claro, del departamento de la Valle. Y bueno, después fuimos a competir y acá estamos con Mirta, que no es competencia. No es competencia. Es una elección. Sí, es una elección. Una elección donde hubo votos y bueno. ¿Y cómo fue su instancia previa a la coronación? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo transitaron todos esos días? Mirá, muy lindo y muy rápido, de una manera que, por lo menos yo, mucho cuenta no me di. Porque hubo muy poco tiempo para organizar, porque es una jefatura de muy poco tiempo. Por lo menos la Valle no hace mucho que está participando de esta experiencia. Entonces, bueno, como que todo es nuevo. Y en el momento y en el transcurso de los hechos vamos aprendiendo. ¿Y qué las motivó a presentarse? ¿Siempre fueron unas apasionadas por Vendimia? Sí, ¿sabes qué? A mí me motivó mucho mis padres, porque yo estuve mucho con mis papás, cuidé mucho a mis papás y es lo que eso quiero que sus hijos se preocupen mucho por sus papás, que no tengan miedo de dejarlos salir. Porque esta pandemia tenemos que aprender a vivir con ella, entonces no tengan miedo de que sí que los cuiden, que los cuiden, pero que no les prohíban salir. No los limiten. Sabemos que somos, servimos para muchas cosas todavía. No es que porque hayamos pasado los 60 años estemos más a, que no podamos hacer lo que queremos. No, por supuesto que tienen derecho. Al contrario, podemos hacer lo que queramos, podemos hacer cualquier actividad, podemos enamorarnos también. Totalmente. Así que no, obviamente. Para eso no hay edad. Así que para eso no hay edad. Y es eso lo que me motivó a tener que el adulto mayor, les agradezco a ustedes también que nos den un espacio. Un placer tenerles. Un espacio para poder transmitir a la gente de que existe esta institución donde se le da mucha importancia al adulto mayor. Así que desde ya les agradezco muchísimo el espacio que nos han brindado y esperamos, bueno, que presentarlos lo mejor posible, ayudar donde se pueda. La gente alejada de los municipios, en cada municipio hay una delegación donde se preocupa, hace llegar a la institución los problemas de los adultos mayores. Claro, ese va a ser el objetivo de ustedes, ¿no? ¿Será el nexo? Sí, por supuesto. Es trabajar, trabajar para el adulto mayor, ese es el objetivo de nosotros, poder llevar al adulto mayor, ayudarlo en lo que necesite, ir, ir a buscarlo, ir a buscarlo donde esté. Hay muchos adultos mayores que están solitos. Invitarlos a formar parte de un centro jubilado, ¿no? Sí, sí, motivarlos, motivarlos, claro. Y por ahí, esta pandemia dejó mucho de estar encerrado, mucho miedo, fue muy feo. Entonces, bueno, como que el adulto está muy reprimido, con miedo, y bueno, hay que motivarlo, hay que aprovechar todas estas oportunidades hermosas que nos ofrecen, que es muy bueno para la salud, para la salud mental, más que nada. Y la salud física también, porque hay clases de yoga, de baile, hay muchísimas, muchísimas actividades que es una pena no aprovecharlas. También clases virtuales para los que no pueden asistir, ¿viste? Hay gente que no puede, que está en una silla de ruedas, que no puede salir de su casa, hay clases virtuales también. Claro, te conectás con la compu, con el celu y del otro lado. Entonces, ¿la gente cómo puede acceder, que nos están viendo desde el otro lado, para estos centros, a estos talleres, cómo pueden llegar a ustedes? ¿Cómo se pueden comunicar? Ah, la municipalidad, sí, bien, cada municipio tiene su delegación donde ellos se comunican con el centro que está acá. Claro, con la dirección de adultos mayores de cada departamento, perfecto. La institución, que es donde hay mucha gente trabajando. Uno no, o sea, yo por ejemplo, no sabía que existía esto, algo tan hermoso, tanta gente que trabaja para el adulto mayor. No te imaginás en la institución la cantidad de gente que trabaja, que se preocupa, los jóvenes, es una alegría ver jóvenes que también estén trabajando en esto. ¿Ustedes son madres, abuelas, qué les dice su familia? Me imagino que están re orgullosos. Sí, sí, sí. Están viendo del otro lado, seguramente. Sí, cuatro hijos. Bueno, hay que mandar el saludo. Ocho, si no se nos van a enojar. Aprovechen que están ahora acá. Nuevas, mueras, yernos. Sí, sí. Así que, sí. ¿Y cómo se viene este año de actividades? ¿Qué viene en el cronograma? ¿Cuál es la próxima fiesta o invitación que tienen, digo, protocolar en su agenda? Y yo creo que esto, como te decía, es todo muy nuevo. Entonces, como que se están armando cosas que no las sabemos todavía muy bien. En el transcurso del año se van a armar muchos proyectos y muchas cosas que en este momento son sorpresas. Tenemos lo de la cosecha, lo de la cosecha, tenemos el desayuno de la reina. Ah, muy bien. Sí, también estamos invitados. Espectacular. Así que, la vía blanca, carrusel. Claro, si vienen carruselos. Ah, de todo. Qué divertido. Es algo que, por eso te digo, a esta edad es algo que nos sentimos... Qué buena satisfacción. Un orgullo para nosotros. Es muy hermoso. Sí, me encanta, chicas. Bueno, súper merecido porque se ve que son apasionadas por la vendimia y que van a portar la bandera, ¿no? De este gran objetivo que hay detrás de la elección de las reinas de adultos mayores, que es visibilizar, incluir, no marginar a nuestros adultos. No porque hayan pasado los 60 años y decir, bueno, acá terminó, no te puede divertir, no la podés pasar bien, no podés formar pan. No, al contrario, ya hicimos la tarea que debíamos. Formar un hogar, criar a nuestros hijos, ahora tenemos nietos. Ahora tienen que disfrutar la vida. Aparte, ustedes tienen la experiencia. Sí. Claro, que todos nosotros tenemos que aprender por ser adultos. Ha cambiado un poco ese paradigma. Si bien falta mucho, pero se incluye mucho el adulto, ya no se ve como una persona que hay que dejar de lado. Todo lo contrario. Por supuesto. Se tienen mucha vida para recorrer. A los 60, a los 70, a los 80, a los 90. Se ha extendido el índice de vida. Entonces hay mucho camino para recorrer y se tienen que sumar. Por supuesto, por supuesto. Y todo esto es lo que va... El que no esté, digamos, activo, lo tiene que aprovechar y... Claro, se tienen que motivar viéndolas la gente. Sí, por supuesto. Bueno, a sumarse. A nosotros nos ven muchísimos de adultos mayores desde sus hogares. Así que, que ellas sean el ejemplo, la motivación, a no estar aburrido en casa, a ya no tenerle miedo a la pandemia de a poquito. Ir soltándose. Acercate a tu municipio. Que todo se vacunen. También es importante que la vacunación. Todo vacunado, muy importante. Primordialmente, la vacuna. Por supuesto. Es lo que nos va a ayudar a salir de esto. Sin duda. Tal cual. Porque sin la vacuna... No podemos avanzar. No podemos avanzar. Totalmente. El aplauso para las reinas. Aquí las tenemos. Reina y reina de la bendimia de los adultos mayores. Gracias, chicas. Que sea con todos los éxitos este año. Gracias por venir. Bueno, y el año que viene, las vamos a volver a invitar, ya cuando estén concluyendo el mandato, para ver qué les dejó. Sí, sí, sí. Para que nos cuenten cómo les cuesta. Muchísimas experiencias, hermosas. Muchísimas gracias por lo... A que nos inviten también a ver cómo va esta institución. Seguro. Agradecer también a la dirección de adultos mayores de la provincia, que fueron muy gentiles para gestionar que puedan estar hoy acá con nosotros. Sí, estamos para eso, para motivarlos. Es un orgullo. Y bueno, adelante, adelante. Adelante, chicas. A disfrutar. A disfrutar, a disfrutar de esta reina. No estamos viejos, es como que estamos... Estamos motivados. Estamos en la mejor época.